Una y otra vez, esperando siempre imaginé Alguien que pudiera amar, alguien con quien platicar Una ilusión, suave más que en la cera Y un olor, la verdad, alguien para amar Alguien que pudiera amar Como una ilusión, fuerte como la energía del sol Llegó sin darme una señal, fuerte como un huracán De donde salió, que no pude ni respirar Me llevó, sin hablar Y el sol se paró, alumbrado sobre nuestro amor Como queriendo bajar, y en su luz de hecho a volar Nuestros hermosas al azar Tengo que encontrar, algún lugar Y el cielo para amar Y yo como explicar, como sé que siempre te amaré Llegaste a mí sin avisar, lo que hiciste estudiar Que sensación, comparte entre mis brazos Ya llena el calor de tu amor Y el sol se paró, alumbrado sobre nuestro amor Como queriendo bajar, haciendo tu luz de hecho a volar Nuestros hermosas al azar Quiero encontrar, poder encontrar Quiero encontrar, un lugar Quien es el光 Y que me dio la ternura de encontrar Eres allí, allí a mí Llegué un ángel de verdad Despertando junto a mí Qué sensación Tomarte entre mis brazos ya Y el sol se paró Alombrado sobre nuestro amor Como queriendo un mar Y en su pecho a volar Nuestras almas a la azar Y el sol se paró Alombrado sobre nuestro amor Como queriendo un mar Y en su pecho a volar Nuestras almas a la azar Y el sol se paró Alombrado sobre nuestro amor Queriendo un mar Y en su pecho a volar Nuestras almas a la azar Y el sol se paró